Como sabéis, hace unos días pudimos ver en distintos medios de comunicación la problemática que se ha generado en Barrancalle y en Barrancalle-Barrena con el tema de los after. En pocos metros, como ya sabéis, se concentran cinco afters, dos en Barrancalle y tres en Barrancalle-Barrena. Y, bueno, creemos que son establecimientos que por sus circunstancias, en los múltiples aspectos, generan una problemática ya desde hace bastante tiempo. Esta situación, además, como sabéis, no es una situación que afecte solo al vecindario, sino que también los propios hosteleros de la calle y también el comercio, bueno, también han mostrado sus quejas, ¿no?, que también les perjudica. Es decir, no estamos ante un problema entre hosteleros y vecinos, sino que es una cuestión que afecta al conjunto de los colectivos de esas calles, ¿no? Y es que, bueno, como sabéis, las peleas, el desfaz de la calle, pues, bueno, lo que hace es que se produzcan escenas absolutamente inaceptables y que, desde luego, se llevan produciendo ni más ni menos que de seis años para esta parte, ¿no? Y la realidad es que, ante esta situación que viene, como decías, de hace seis años, la dejadez del ayuntamiento, bueno, ha sido tan importante que, finalmente, han decidido crear una plataforma ciudadana. Y lo que, directamente, como sabéis, está pidiendo esta plataforma ciudadana es el cierre de estos afters. Y es que los incumplimientos de la normativa de medioambiente y de hostelería son reiterados, como sabéis, pero los principales problemas son los que se generan en el exterior de estos afters, por las peculiaridades del lugar y de la gente que se acerca, ¿no? Igual que hubiera sucedido con la macro discoteca que se quería instalar en Deusto y que este ayuntamiento va a prohibir. Lo que, en el tema de la discoteca, se ponía el acento no era tanto lo que sucedía dentro del local, sino las consecuencias que podía tener en el exterior del mismo. El mes pasado, como sabéis, en el pleno del ayuntamiento se habló del tema de la hostelería, pero nosotros, evidentemente, y centrándonos en este tema, sí que creemos que es urgente abordar, es urgente que el ayuntamiento aborde este tema desde un nuevo enfoque para, así, resolver este problema y otros muchos que están surgiendo, ¿no? Pero, bueno, el tema de los afters es verdad que requiere una intervención específica. Creemos que el fenómeno de la hostelería, desde el punto de vista que se trata desde este ayuntamiento, es el punto de vista muy urbanístico, muy de normativa urbanística, ¿no?, y que no se está trabajando de una manera integral. Aquí, en estos momentos, lo único que se puede intervenir es en base a la caducidad de la licencia, que es muy, muy difícil, ¿no?, y también el régimen sancionador. Y, bueno, nosotros lo que queríamos poner el foco es en torno a otras normativas urbanísticas o, bueno, otras normativas integrales en el ámbito de la hostelería, que creemos que da mejor respuesta a todas estas situaciones, ¿no? Y en el pleno del mes pasado lo decíamos, pero ahora queríamos incidir más en ella, que es la normativa de Barcelona. Ahí tienen una ordenanza propia que regula de manera integral los establecimientos de concurrencia pública. De hecho, la ordenanza se llama Ordenanza de Establecimientos de Concurrencia Pública. Ahí, además de establecer condiciones generales, también se establecen condiciones específicas a los establecimientos en función de su propia naturaleza. Y todas las demás ordenanzas del término municipal, como por ejemplo la de protección del medioambiente, se integran en el régimen de esta propia ordenanza, ¿no? Es decir, es una ordenanza que abarca a distintas ordenanzas, la técnica, la de medioambiente y, por lo tanto, se aborda de una manera integral este tipo de cuestiones, ¿no? Como sabéis, diferentes plenos, nosotras hemos planteado que lo que no tenía sentido era que, por un lado, lo que pasa dentro de los bares se gestione en el área de urbanismo, lo que pasa afuera se gestiona en el área de medioambiente, cuando hablamos de la tutela del espacio público es el área de medioambiente, el tema de las terrazas, sabéis continuamente que estamos poniendo sobre la mesa. Es evidente que, en base a la licencia que se dé de puertas hacia adentro, lo que pasa de puertas hacia afuera está absolutamente ligado, ¿no? Y, por lo tanto, creemos que habría que trabajarlo de una manera integral y coordinada, que es otra de las cuestiones que también hemos puesto sobre la mesa constantemente. Además, y también para resolver el tema de la alegalidad en la que se encuentran en estos momentos los after, los after en estos momentos tienen licencia de bar como tal, pero lo que está claro es que tiene unas características concretas, ¿no?, creemos que lo que tenemos que hacer es demandar al Gobierno vasco que solucione esta situación de alegalidad y que, por lo tanto, establezcan criterios específicos para estas licencias de after, ¿no? Hay algunos ejemplos, como, por ejemplo, el que establece el Gobierno de Cataluña. Allí, la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas estableció que los after, en base a esa licencia específica, no pudieran ser estacionados en un… o fueran instalados en un radio menor a 500 metros de las zonas residenciales. Lo que no se puede tener en estos momentos es el mismo tratamiento, un after que un bar al uso, ¿no?, un bar que puede abrir a la mañana con una clientela, quiero decir, con un comportamiento normal o lo que pasa en los after, donde precisamente es esas especificidades que tiene el after el que genera los problemas, ¿no? Entonces, ese tema hay que solucionarlo. Entonces, bueno, nosotros creemos que, y como decíamos el mes pasado, que el Ayuntamiento, mientras no dé solución a este tipo de problemas, flaco a favor está haciendo a la hostelería, porque creemos que lo único que se están haciendo es incrementando las conflictividades en torno a la hostelería. Y, bueno, por eso vamos a llevar este tema específicamente al pleno el día 10 de diciembre y esperamos, bueno, pues que el Ayuntamiento dé un paso adelante con este tema. Bueno, no sé si queréis preguntarme algo. Bueno, nosotros lo que vamos a pedir es fundamentalmente que, en base a los after que tenemos en estos momentos y esta problemática específica, se tomen medidas. Y luego, por otro lado, el tema de instar al Gobierno vasco, que es el competente en este sentido, a la regulación, a la legalización de los afters como tal. Nosotros creemos que, evidentemente, habrá que estudiar las especificidades de las ciudades o de los entornos donde se quieren situar. No sé si se podría traer de alguna manera igualitaria o igual el ejemplo de Cataluña, ¿no? Se podría estudiar. Lo que no puede ser es lo que pasa ahora, que no hay ningún tipo de, en ese sentido, ningún tipo de regularización de estos afters. Es una asignatura pendiente del Gobierno vasco, pero creemos que desde el Ayuntamiento sí que tenemos que instarles a que de una vez por todas regulen para que, así, los ayuntamientos tengamos mecanismos a la hora de elaborar ordenanzas e incluir las especificidades que estas licencias requieren, como estamos viendo. ¿Por qué ha sido un poco hacia el futuro? ¿Y para los que están ahora, qué tipo de medidas propone? ¿Para los que están generando ahora? Hombre, nosotros creemos, sobre todo, que lo que tenemos que hacer es coordinarnos en este ayuntamiento. Como sabéis, nosotras llevamos denunciando desde el principio que percibimos una falta de descoordinación entre el propio área de seguridad ciudadana y urbanismo. Es decir, que las intervenciones de la Policía Municipal no tienen reflejo en el ámbito sancionador y, de hecho, nosotros tenemos conocimiento de que, en ese sentido, por parte de la Policía Municipal sí se habla de que, aunque ellos actúan desde el área de urbanismo, no se toman las medidas. Y, luego, yo creo que, aunque no sea competencia nuestra solo, sí que tendríamos que hablar de hasta qué punto el régimen sancionador que tenemos actualmente sirve o no para dar solución a este tipo de situaciones. Lo que está claro es que, cuando a un local se le han puesto infinidad de sanciones e insiste en esa actitud que está generando un perjuicio importante, pues es que alguna vuelta habrá que darle al régimen que existe. También tenemos conocimiento de que, bueno, que por parte de los hosteleros de esa zona se cierra un local, pero, mientras ese local está cerrado por una sanción, se abre otro. Entonces, ahí, evidentemente, creemos que habría que ser más estricto. Y, luego, es verdad que, por parte de los vecinos y vecinas, lo que nos requieren es el tema de la presencia policial. Y en la que parece que, después de saltar la polémica, ha habido, pero que ha habido puntualmente y no de manera continua. O sea, que ahí, evidentemente, para evitar algunos comportamientos incívicos, que, evidentemente, lo que no puede ser es que sean los vecinos los que se enfrenten a esas situaciones. Y, bueno, yo creo que ahí, sobre todo, después de una situación que se ha alargado a lo largo de seis años, este tema no se va a solucionar con una única reunión entre los vecinos y el ayuntamiento. Y, bueno, lo que está claro es que esta plataforma se está creando porque no ven que sus demandas se estén respondiendo por parte del ayuntamiento. Entonces, bueno, yo creo que, por lo tanto, ahí algo más tendrá que hacer el ayuntamiento dentro de sus competencias. Pero en una reunión, si pretende solucionar una problemática que viene de seis años atrás, pues nosotros creemos que, desde luego, no puede ser. ¿Isabel? Sí. Vale.